Pues buenas tardes, yo soy Fernando Lezao, soy asesor del CAP de Pamplona y junto con Celes vamos a actuar un poco como moderadores. Antes de presentar a los dos ponentes que tenemos aquí, quería comentaros que vais a tener abierto el chat todo momento, que os atenderemos Celes y yo y que en principio las preguntas, si os parece bien, las dejaremos un poco para el final, salvo que los ponentes vean alguna que vean muy interesante, que venga bien en ese momento y la quieran contestar en ese momento. Más que otra cosa para no interrumpir o que las interrupciones sean las menos posibles. Entonces, dicho esto, tenemos a Cristina Casanova y Andrea Contino, los dos son fundadores de Documenta y son los más indicados y los que mejor os van a explicar en qué consiste la plataforma Documenta. Con esto os dejo la palabra. Gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, muchísimas gracias Celestino, no solo para invitarnos, sino para, bueno, darnos la posibilidad de explicar Documenta y también aprovechamos para dar las gracias Celestino para las otras veces que ha comentado en parapente las cosas de Documenta con siempre buenas palabras. My Documenta. My Documenta con siempre buenas palabras. Entonces, pues esto, yo soy Andrea, como veis por mi voz no soy una chica, pero soy, sino que soy italiano. Y a mi lado tengo a Cristina y os vamos a presentar la plataforma MyDocumenta. Brevemente os explicamos súper rápido cómo irá esta presentación de hoy. Una primera parte en la que yo os explicaré un poco qué es la plataforma en términos generales y os enseñaré algunos productos, creaciones realizadas por profesores y alumnos. Muy breve, 10, 15 minutos. Y después una segunda parte en la que Cristina os enseñará en directo a crear un proyecto MyDocumenta para que a partir de hoy quien se quiera meter ya pueda empezar a crear sus contenidos multimedia educativos. Bueno, esto es un poco para que tengáis presente la estructura. Y entonces os vamos a empezar con, bueno, dos mini palabras sobre qué es MyDocumenta y de dónde viene. MyDocumenta es una plataforma que está totalmente online y sirve para crear, publicar y compartir contenidos multimedia. Y es una plataforma cuya idea nace ya en el 2007, ahora estamos en el 2013 y desde hace uno o dos años se empieza a hablar de creación multimedia en la red. Pero digamos que esta plataforma nació ya en el 2007, la idea de esta plataforma nació hace años con esta misma idea de permitir a cualquier persona a partir de los 8 años de edad hasta los 90, porque pensamos que todos durante toda la vida seguimos aprendiendo, a poder ser de alguna manera actores activos dentro de la web. No solo consumir contenidos, sino ser nosotros los generadores de contenidos utilizando el material que nosotros producimos con nuestras cámaras de foto, de vídeo, los textos, cosas que encontramos en la web. Entonces, esta es un poco la idea básica de Documenta, ofrecer una herramienta súper sencilla para que cualquier persona se pueda sentir cómodo a la hora de generar sus contenidos. De Cristina. Quería hacer un pequeño apunte. Nosotros venimos del mundo del arte, la cultura y la educación y para nosotros la creatividad es muy importante. Entonces, en este sentido, también queríamos que la herramienta tuviese un componente creativo muy importante para quien quiera sacar partido de él y también estético, por así decirlo. Pues sí, de eso es una de las objetivas, no solo que se pudieran hacer contenidos, sino que estos contenidos fueran también bonitos y atractivos. O sea, de tener una herramienta que nos permitiera hacer cosas que nos agraden, que nos gusten también. Y desde el punto de vista pedagógico, bueno, hemos, como decía Cristina, hemos ido mezclando dos vertientes, una la más pedagógica, que viene un poco más de mí, yo soy profesor de pedagogía del arte y especialista, psicólogo especialista en educación, mientras Cristina viene del versante del arte y las nuevas tecnologías. Y la fusión de estos dos ámbitos ha aportado un poco a esta plataforma MyDocumenta. Bueno, aquí veis en pantalla, Fernando dime si se ve bien, por favor. Se ve muy bien, ¿eh? Muy bien. Vale. Esto es una, digamos, un folleto con algunas breves explicaciones de lo que es MyDocumenta. MyDocumenta. Aunque sea una plataforma de creación abierta a todo el mundo, nosotros la hemos dirigido especialmente al mundo educativo, entendiendo con esto desde primaria hasta universidad, porque consideramos que quien aprende es el que está continuamente creando contenidos, contenidos que reflejan su proceso de construcción del conocimiento, desde el alumno de ocho años que tiene que hacer el trabajo sobre las comunidades autónomas, hasta el estudiante universitario, por ejemplo, ahora de la UNED, que están haciendo unos trabajos sobre redes sociales, unos trabajos de máster. O la universidad, la Rosa María Calaf, periodista, que crea un curso de periodismo totalmente online. Entonces, aquí vemos las principales funciones. MyDocumenta, para los estudiantes, tiene la principal característica de ser un e-portfolio multimedia. Es una herramienta que permite al estudiante crear todos sus proyectos mezclando los diferentes lenguajes y formatos y llevarlo consigo a lo largo de toda su vida educativa. También esto permite un poco al profesor seguir su evolución, ver el trabajo que ha hecho en cuarto, quinto, primero de ESO, etc. Y, por otro lado, también permite un trabajo que es, por un lado, individual y por el otro colaborativo, porque permite hacer trabajos en colaboración, en trabajos en grupo, coeditar proyectos, etc. Y esto se refleja, por ejemplo, en creación de revistas digitales o trabajos de investigación que realizan los estudiantes, créditos de síntesis, etc. Y, por el otro lado, para el profesor, tiene un aspecto que es la plataforma de recursos audiovisual del profesor, que entendemos por recursos audiovisuales. Por un lado, contenidos que el profesor se puede crear. Hace un par, tres años, han empezado a salir los libros digitales y nosotros, por nuestra parte, consideramos que, bueno, que en muchos casos continúan siendo un poco una reproposición de los libros, digamos, en papel, solo en formato PDF. Últimamente se están añadiendo nuevas funcionalidades y un poco más de interactividad. Pero, especialmente, nosotros pensamos que los profesores tienen mucho que decir y se pueden y se quieren, nos parece, crear sus propios contenidos para una educación un poco más personalizada. Porque son ellos los que se conocen sus alumnos las necesidades que tienen. Entonces, MyDocumenta es una herramienta que les permite crear estos contenidos y compartirlo con sus alumnos. Si me permitís, yo me gustaría pasar un pequeño vídeo de una profesora que se llama Merichelle Formiga. Es una profesora de ciencia del instituto de una escuela secundaria de Palajol, cerca de Barcelona. Y que resume muy, bueno, muy científicamente, y yo creo que, bueno, nos gusta mucho como lo explica, lo que es MyDocumenta para ella y para sus alumnos. Un momento que ahora la vamos a activar, la Merichelle. Hola, soy Merichelle Formiga, profesora de ciencias de secundaria en el Instituto Juan Dancerro de Palajol. Y este curso nos está utilizando Documenta en los trabajos de mis alumnos. Documenta nos ha permitido que alumnos de diferentes edades, de entre 12 y 16 años, lo utilicen como un primer contacto con las nuevas tecnologías. La ventaja que tiene este entorno es que les da mucha libertad para crear. Es decir, ellos pueden coger y grabarse con el móvil diciendo algún ejercicio, y entonces subirlo, combinarlo con un texto que han escrito ellos mismos y con imágenes que han podido capturar en la red o que han hecho ellos mismos. Y luego diseñarlo de la forma en que les apetezca. Esto además permite que si trabajas en grupos de forma colaborativa, cada alumno aporta al proyecto aquello en lo que se les da mejor. O sea, hay alumnos que tienen ideas técnicas y las llevan a cabo, otros que tienen más lotes de actores y se ponen delante de la cámara, otros que redactan muy bien y ponen sus textos, y luego otros que a la hora de maquetar hacen proyectos que te sorprenden porque a ti nunca se te habría ocurrido maquetarlo de esta forma. Entonces está muy bien porque nivela a los alumnos en frente a las tecnologías, porque es casi el más creativo, el que esté más familiarizado. Y ellos mismos se van ayudando, se van dando pistas, aprenden de los trabajos de sus alumnos. Te permite que el trabajo en el aula esté centrado en el trabajo de los alumnos, no en que el profesor haga un proyecto, documenta y lo muestre, sino al revés. La clase construye sus proyectos, lo muestra, pero ya no solo a la clase, que es lo que pasa con las presentaciones, sino a sus padres, a sus amigos y a gente desconocida. Entonces eso les gusta mucho, los motiva para sacar mejores resultados. Y les alegra ver que su proyecto ha sido publicado en un sitio, que alguien lo ha tomado. Eso los motiva aún más. Es muy bonito cuando estás en clase, son al timbre y ellos continúan trabajando con documenta. Pueden decir, profe, déjame más tiempo porque quiero continuar trabajando. Entonces conseguimos lo que queremos, que es motivarnos para aprender, para que ellos aprendan y que ellos conduzcan su aprendizaje. Hola, ¿se ha oído bien? Sí, bastante bien, sí. Hola. Vale, perfecto. Vamos a volver. Bueno, siempre le agradecemos a Meritxel estas palabras. La verdad es que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo todo el trabajo que han hecho los alumnos, bueno, con ella y con muchos otros profesores, y el jugo que le ha ido sacando a las posibilidades creativas de MyDocumenta. Desde una exposición virtual sobre la célula, a trabajo sobre el ecosistema, a crear unos guiones audiovisuales sobre el ciclo del agua, realmente nos sorprendió muchísimo. Entonces, ahora tampoco os voy a aburrir con características técnicas y cosas de estas, pero sí que os enseñaré un poco la información para quien le apetezca después probar la herramienta o igual descargarse una guía. Entonces, para todos los que le apetezca, hay una página web que es www.mydocumenta.com, repito, mydocumenta.com, y aquí podéis, por supuesto, daros de alta de forma gratuita, probar la plataforma y además acceder a una serie de espacios que, el primero de los cuales es la galería de proyectos, ahora estoy accediendo a él, donde podréis ver una amplísima selección, hemos seleccionado más de 5.000 proyectos creados por, proyectos significa contenidos, cuando nosotros hablamos de proyectos, hay otra gente que les llama páginas, nosotros lo entendemos como proyectos porque le damos un sentido más de work in progress, o sea, algo que el alumno, el profesor construyen constantemente, un trabajo continuo. Para nosotros documenta es una herramienta, un poco de trabajo diario en el aula. Y entonces aquí podéis encontrar una amplísima selección de proyectos de todas las áreas y si seleccionamos las áreas educación, también accedemos a subáreas y allí podemos ver en función de nuestros intereses específicos, por ejemplo, podemos seleccionar proyectos de naturaleza, biología y química y nos aparecerán, pues, estos 217 proyectos seleccionados sobre temas tanto de primaria como de secundaria, algunos de universidad, sobre estos temas. y clicando en estos iconos ya accedemos a los proyectos y podemos interactuar con ellos. La segunda, y ahora os enseño la segunda pestaña, después volveremos a esta de los proyectos para empezar a ver algunos de ellos y qué se puede hacer con MyDocumenta. La segunda pestaña que os quería enseñar es esta de ayuda y aquí os la enseño solamente para quien le, después, metiéndose, necesite un poco de soporte. Aquí hay toda una serie de breves vídeos tutoriales sobre todas las diferentes funcionalidades de documenta y además un link a poderse descargar guías en formato PDF. También hay una guía para alumnos pequeños de 7 a 12 años, una guía para usuarios, digamos, a partir de los 12 años, etcétera, etcétera. Volviendo a la nuestra, a Documenta ahora, a la herramienta, vamos a ver qué podemos hacer con Documenta. Bueno, lo primero que podemos hacer es proyectos de educación. Nosotros lo llamamos de educación, pero el uso más frecuente que se le da es para que los alumnos, de forma individual o creando grupos de 2, 3, 4, puedan crear sus trabajos diarios. Ahora, clicando en algunos de estos, vamos a ver en el primero, abrimos el primero y vamos a ver ya algunos proyectos creados. Esto es un típico proyecto creado por unos alumnos de primaria. Voy a abrir un par para que tengamos más variedad. Esto es un proyecto muy típico creado por alumnos bastantes pequeños de primaria sobre un tema asignado por el profesor. Es en inglés, pero como podéis ver, tiene una estructura tipo cuadrícula con varios contenidos que, clicando, podemos activar y nos dan un segundo nivel de lectura. Y esto permite al alumno... Crear, digamos, un poco maquetar su espacio. Esto que estamos viendo es un proyecto lo más sencillo que se hace en Documenta. Aquí abajo tenemos toda una serie de proyectos hechos por alumnos y profesores también. Podemos acceder también directamente desde aquí. Y ahora os voy a enseñar algunos publicados ayer, entre ayer y el otro día, por un instituto de Barcelona. Muchos de ellos eran en catalán, pero imagino que no habrá problema, ¿no, Fernando? ¿Hola? Ningún problema. No, no, ningún problema. Vale. Sencillamente porque son los últimos y son muy frescos y nos apetece mucho verlos. Y son muy bonitos. Y son muy bonitos. Entonces, estos son proyectos que han hecho los alumnos de la asignatura Comunicación Audiovisual de un instituto de secundaria de Barcelona durante el último mes. Cada alumno tenía encargado un proyecto y sobre un tema. Por ejemplo, vamos a ver esto sobre los sueños. Este proyecto contiene una serie de información en formato secuencia de fotos, vídeos y es un proyecto muy sencillo con poca información, que es donde el alumno ha sencillamente maquetado un poquito su percepción de lo que son los sueños. Si vamos a ver algún proyecto un poquito más... Esto es otro proyecto donde vemos una serie de información de los alumnos, también creado sobre la supervivencia. Sí, sí, es fascinante. Un proyecto que a mí me ha encantado sobre Audrey Hepburn. Esta es otra maquetación también bastante típica del formato Documenta, donde podemos, de alguna manera, de una forma muy sencilla, mezclar y montar en el espacio la información que queremos. Uno de los aspectos importantes de Documenta es que queríamos ofrecer una herramienta que no fuera lineal. O sea, Documenta es una herramienta no lineal, en el sentido que tú construyes en el espacio en función de tus necesidades. No es como un blog que tienes un texto, una foto, un vídeo, todo uno detrás del otro. Aquí, digamos, te lo organiza en función de lo que quieres explicar. Por otro lado, hay cosas muy sencillas, como estas recetas, platos típicos de, en este caso, de India y Tailandia, donde tenemos el vídeo del cocinero. ¡Hola! ¡Namaste! ¡Salaamu alaikum! ¡Sasdrikau! ¡Bienvenido de vuelta a otra sesión conmigo, tu profesor, en www.whareva.com! ¡Qué bonito! ¡Muy simpático! No lo habíamos visto hasta ahora, este proyecto. ¿Y esto? No, este es un enlace a otros. Entonces, digamos, que además allí dentro del espacio de trabajo de MyDocumenta tenemos un buscador que también nos permite ir buscando proyectos allí directamente. Volviendo a nuestra web, para ver otros tipos de contenidos, ahora os enseño uno muy sencillo, pero muy bonito, hecho por un profesor de matemática, donde pone a confrontación Leibniz y Newton. Es como un contenido que el profesor genera para que los alumnos puedan estudiar utilizando los materiales que él ha encontrado. Y aquí tenemos Newton versus Leibniz, los orígenes del cálculo diferencial e integral. Todo este proyecto está creado por el profesor de forma muy sencilla, como veréis luego con Cristina. Y aquí tenemos una serie de informaciones en diferentes formatos. Hoy, Calculus es uno de los más importantes de matemática, con aplicaciones en la investigación, ingeniería, y económica. Bueno, parece que están poniendo muchos vídeos en inglés, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. Bueno, seguramente muchos de vosotros conocéis lo que es el Khan Academy y todo esto, ¿no? Bueno, el Khan Academy es esta persona que ha empezado con estos vídeos educativos. De alguna manera, Documenta para los profesores puede ser una herramienta, tipo la que se utiliza para hacer los vídeos, pero donde puedes poner diferentes tipos de formatos en un mismo espacio. Pues nosotros, en vez de hacer un vídeo normalmente con documenta, hacemos una... O los profesores que lo utilizan, hacen pues una composición de... Aquí hay otros dos vídeos, por ejemplo, y como os veis... Worsig Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Fue hombre de leyes, matemático, altimista, historiador y filósofo. Esto es un proyecto muy bonito, muy sencillo, que ilustra un poco lo que es Documenta, y a veces me gusta también mucho pasar por otro, que es uno sobre los dinosaurios. Ahora lo voy a buscar en la galería, porque explica muy bien a nivel de estructura la organización de los contenidos de Documenta. Aquí en la galería yo puedo ir buscando también por palabra... Dinosaur... Exacto, aquí tengo uno de dinosaurios, creados por un profesor, un grupo de profesores. Y este es como si fuera un libro, digamos, digital, con contenidos en varios formatos, vídeos, aquí tenemos una serie de vídeos muy conocidos, no sé si los habéis oído hablar de ellos, es la serie Caminando entre dinosaurios, de la BBC. Información que podemos ir descubriendo, estudiando, vídeos... En 1912, el geólogo Alfred Wegener expuso la idea de que los continentes encajaban entre sí y podrían haber constituido en tiempos geológicos muy antes. Como veis, el mecanismo de activar los contenidos en Documenta es haciendo clic sobre los contenidos y se activan y desactivan enseñándonos el contenido que contienen. Y lo que os quería enseñar a través de este proyecto es que esta cuadrícula que tenemos aquí, que es un poco el formato básico de MyDocumenta, permite organizar los contenidos de modo que sean complementarios. Yo puedo estar leyendo el clima sobre el Triásico, clicar, por ejemplo, en estas imágenes y se amplían y ver unas secuencias de fotos creadas para que me enseñen cómo eran los dinosaurios, alguno de estos dinosaurios, y estar mirando la información o estar escuchando, leyendo el texto sobre la Pangea y al mismo tiempo leer, ver el vídeo. En 1900. O abrir una página externa con un link donde tengo información complementaria. Esto es un proyecto, digamos, un contenido docente que se puede crear con Documenta. Bueno, podrías enseñaros muchos proyectos. Yo creo que os enseñaré justo uno o dos más que sean más, digamos, creativos. Vale, sí. ¿Te parece, Cristina? Porque así veis un poco también la... Versatilidad. La versatilidad que no solo es para hacer proyectos de cuadrículas, sino que sirve para hacer... Bueno, la verdad es que os quería enseñar antes del proyecto creativo, uno que a mí me encanta, que se llama Locas Tuercas, a ver si lo encuentro. Y es una presentación de una actividad escolar. Es una escuela que ha participado en un concurso, además, de robótica educativa, y además ganando un premio. Y a través de Documenta han hecho la presentación de su proyecto. O sea, Documenta te sirve para hacer un proyecto de clase, pero también para hacer una revista o para presentar las actividades que estás haciendo. Es un maquetador de contenido. Es el usuario, la persona que decide lo que puede hacer con él y lo que quiere hacer. Y pues aquí tenemos la diferente información de este proyecto, que como estructura es similar a los otros, es solamente el uso que se le da que varía. Y ahora... Y aquí podemos ver la diferente estructura de los contenidos de este proyecto. Que contiene secuencias de imágenes de los alumnos trabajando y al premio durante la jornada. Con sus profesores. De hecho, también lo llamamos proyecto por eso, porque es como más que una página. Puede tener múltiples contenidos en un mismo espacio. Y como veis, el mecanismo para activar estos contenidos siempre es el mismo. Clico y se me activa un segundo nivel de contenido. O se me puede activar. Ahora veréis como que Cristina os lo explicará. Y también, bueno, aquí por ejemplo le han linkado un PDF que yo puedo decidir descargar. Que también es una de las cosas que nos permite Documenta. No solo utilizar fotos, vídeos y audios. Sino también utilizar en el mismo espacio PDF, PowerPoint, Excel. Muchísimos formatos que la idea de Documenta no es sustituir estos formatos. Sino es una herramienta de ayuda y donde todos estos formatos se puedan integrar. Vale, os voy a dejar con el proyecto sobre la Coca-Cola. Y después dejo la palabra a Cristina. No es publicidad, ¿eh? Es un proyecto artístico que me encanta enseñar porque realmente es muy creativo. Y da una idea totalmente diferente de lo que se puede hacer con Documenta. Esto es un proyecto de un artista inglés. Que ha hecho un concierto audiovisual con botellas de Coca-Cola virtuales. Ahora se activa. ¿Andrea? Sí. Perdona, una pregunta. ¿Qué? ¿Permite insertar código HTLM de otros servicios web? No, es decir, es una herramienta justamente para las personas que no saben integrar código HTML. ¿Vale? Yo creo que con esto te respondo bastante. Perfecto. ¿Sí? Vale. Sí, sí. Además, ahora veréis el funcionamiento. Justo yo ahora iba a acabar con la presentación y Cristina os iba a explicar el funcionamiento, de lo que se puede meter, lo que no se puede meter, cómo se hace. Solo quería despedir mi parte con este mini concierto, donde yo como usuario final, que no soy el autor, puedo disfrutar de la creación de esta persona creando mi propio concierto audiovisual. Y ahora voy apagando mis botellas y esto es un poco sencillamente para ver la variedad de cosas que se pueden hacer, desde la cosa más cuadriculada hasta la cosa menos cuadriculada, digamos. Y ahora os dejo un poco con Cristina. Si hay alguna pregunta antes de esta segunda parte, igual podemos dedicarle un par de minutos. Bueno, me parece muy buena idea. ¿Os dejamos un poco la palabra? Vemos a varios escribiendo a la vez. Veo que le ha gustado el proyecto de la Coca-Cola. Es impactante. Aquí Sabi Landa pregunta si se pueden descargar de alguna manera o hay que verlo siempre online. Vale. De momento, sí, es online. Es una de las cosas que vamos a intentar desarrollar en el futuro, que también se puedan descargar. Esa es una cualidad que a los alumnos les gusta y les importa mucho. El poder tener su creación en su ordenador o enseñárselo a otra gente y tal. Precisamente, como está en internet, es como una página web, precisamente, la puede enseñar a todo el mundo porque la conexión a internet ahora es una cosa que al menos en los países, en casi todos los países está presente. El reto era hacer algo que pudiese funcionar en internet. Ahora, por supuesto, falta la segunda parte de la moneda, que es que además pueda funcionar offline. Pero hacer una herramienta que funcionara offline, es decir, en el ordenador, no era tan complicado como justamente desarrollar una herramienta que funcionara en internet y que no requiriera conocimientos tecnológicos. Pero sí, ahora nos falta la segunda parte, que es que además pueda funcionar offline. De eso, lo que comentas tú de los alumnos que les gusta tenerlo, en Documenta cada uno, por supuesto, es tener un espacio virtual propio, pero cada uno tiene su acceso y su espacio privado propio. Y de aquí a unos meses también se lo podrá descargar, por supuesto. ¿Qué más? ¿Evernote? 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 Ok. Yo diría que documenta es más entre una wiki y un pretzi, por así decirlo. ¿Por qué una wiki? Porque puedes trabajar de forma colaborativa y porque estás trabajando en la web. Pero la wiki no te deja diseñar de tus contenidos, hacer contenidos de forma no lineal, hacer proyectos creativos, por así decirlo. Realmente una wiki en este sentido es muy tostón. Es texto y todavía gracias si puedes poner algunas fotos o algunos vídeos. Mientras que en MyDocumenta el protagonista tiene el mismo protagonismo, el texto, que unas imágenes, que un sonido, que un... Y es un entorno que te permite mezclarlo todo como tú quieras. Y al mismo tiempo, pues tener un entorno web con enlaces entre los diferentes proyectos. Te puedes crear una web con MyDocumenta. A mí lo que más me gusta precisamente es eso. Es la rejilla que te permite crear espacios y colocar tus contenidos de forma siempre diferente. Sí. Sí. Exacto. De una forma no lineal. De alguna manera creando narrativas nuevas. Tú cuentas las cosas de forma siempre diferente. Y es un poco lo que nosotros pensamos también está un poco a la base de descubrir y explorar y conocer. O sea, poder explicar estas cosas de muchas maneras. Por ejemplo, una cosa que tiene MyDocumenta es que te permite poner transparencias en las imágenes. Entonces hay una profesora que hace unos proyectos realmente preciosos, maravillosos. Pero explicaba el concepto de translúcido, pues justamente poniendo una secuencia de imágenes translúcido, de transparencia. Poniendo una secuencia de imágenes con un poquito de transparencia. Bueno, igual creo que sería bonito que se lo enseñaras luego. Veo un par de preguntas aquí. Igual contestamos si os parece de luego, Cristina. O si... A ver, una pregunta del José Ángel que pregunta si pesan mucho los proyectos. A ver, pesan mucho depende del material que le pongas. Si le pones muchas fotos y muchas secuencias y muchos vídeos, pesarán mucho. Si le pones solamente texto, no pesarán nada. Entonces tienen un tiempo de carga que es relativo a la carga de las funcionalidades de la aplicación. Ahora es relativamente rápido de cargar y entonces los proyectos no pesan demasiado. Porque tú cuando estás cargando un vídeo, al cargar el proyecto, no cargas el vídeo. El vídeo lo cargarás cuando le des al play. Sí, veo que no vais sobrados de ancho de banda, ¿vale? Pero... Funciona bien, evidentemente, una clase con 25 alumnos. Si el ancho de banda no es un poco agradecido, pues tendrá un poco de complicaciones. 25 alumnos multiplicado por toda una escuela, cuando estás trabajando online, pues tiene ciertas dificultades en función de si tu escuela... Vale, una pregunta más, que preguntaba y después... ¿Se puede crear un curso tipo Moodle o sería una idea diferente? Sí. Es una idea diferente, aunque se puedan crear cursos, pero no tipo Moodle, un poco más audiovisuales. Al final de la presentación de Cristina... Ahora, ¿por qué no? Bueno, sí, mientras yo lo explico, Cristina lo va cargando. Esta, la pregunta la hacía Beatriz. Beatriz, te aconsejamos mirar el curso que está poniendo Cristina ahora, rosamariacalaz.mydocumenta.com Este curso, que es un curso divulgativo para descubrir el periodismo, que lo lleva Rosa María Calaz junto con la Universidad... Hola, soy Rosa María. La Universidad de Periodismo de Tarragona y nosotros también colaboramos en este curso. Y el Ministerio de Cultura de España también ha participado. Sí, y el Consorcio de Educación de Barcelona también. Pues este curso se han apuntado, creo que cerca de 5.000 personas. Y también es muy bonito porque se han apuntado desde quinto y sexto de primaria hasta universidades, porque tiene dos vertientes, para coles y también para adultos. Y es un curso muy completo, que se hace en 7 sesiones, en 6 sesiones. Y por ejemplo, si vamos a la sesión 6... Tres. Perdón, tres. Hola, bienvenidos. Una vez decidido el tema, esta tercera sesión la dedicaréis a reflexionar sobre dónde y cómo buscar la información. Hay que trabajar en dos aspectos, fuentes documentales y... Aquí tenemos el vídeo preparado por los alumnos de... Hola a todos, una semana más. En la sesión anterior aprendimos a cómo elegir un tema para hacer un reportaje. A partir de hoy y durante las próximas sesiones, veremos cómo podemos realizarlo. Lo que ocurre es que no es un curso online en el que solamente hay vídeos. En este curso online tú te maquetas nuevamente todos tus contenidos que son vídeos, textos, PDFs, fotografías... Y las mismas propuestas de trabajos para los alumnos las haces en formato audiovisual. En Juegos Olímpicos, por ejemplo, que está más cercano hoy. Vamos a ver cuánto se empezó a preparar todo el tema de los... Y por otra parte, además, los alumnos también tienen su propio espacio de trabajo en el que realizan sus propios reportajes multimedia. El objetivo de este curso es que los alumnos realicen sus reportajes multimedia en MyDocumenta. Es decir, que el mismo entorno que sigue sirve para desarrollar el curso, sirve a su vez para que el estudiante, el alumno, en solitario o en grupos... Aquí sobre todo se trabaja creando grupos de trabajo en MyDocumenta... Pues cree sus propios reportajes multimedia. Y entonces, si vamos a inicio... Aquí... Hola, soy Rosa María Calao. En visita a la selección de los mejores reportajes... Como veis, aquí estamos enlazando todo el tiempo distintas páginas MyDocumentas como si fuese una web estándar, entre comillas. No es nunca una web estándar, porque aquí no hay botones prefabricados, todo te lo fabricas tú. Aquí vamos a ver el espacio web de los reporteros de segundo de un instituto de Madrid. Entonces, aquí han hecho ellos desde la revista a unos trabajos de creación muy bonitos, que eran unos cuentos preciosos, escritos por ellos junto con fotografías y así. Y aquí hay algunos reportajes con entrevistas. Aquí la entrevista en texto y aquí la entrevista grabada en vídeo con el móvil. ¿Veis? Es muy sencillito. Bueno, y antes de pasar a la visión del proyecto, un pequeño homenaje a Celestino y a Fernando que nos han invitado y enseñar un pequeño espacio web de un colegio de Navarra. Sí, también muy, muy, muy bonito. Sí, también muy, 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 muy bonito. A ver si lo encuentro rápidamente. ¿Se llamaba? Estaba ahí yo creo, ¿eh? Los autores. No, no, era lo de los autores. Escribió Machado. 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 Ah, sí. Era un callejero. Ca... Callejero. Si no. Así se escribe bien callejero. Que yo como soy italiano me salen... A ver si lo encuentro. Espacio web. Es igual, Andrea, déjalo. Bueno. No. En cuanto lo encontremos, lo enseñamos. En cuanto lo enseñamos. Sí. Javier Sanz, del IES de Cintruénigo. Exacto. Es que no me salía ahora el nombre. No me salía el nombre del pueblo ahora. Hombre, es un nombre un poco complicado. Bueno, para mí que soy italiano se me enredaba la lengua, perdonad. Para cualquiera. Eso. Esto es una... Cintruénigo. Exacto. A ver quién lo dice. Es un proyecto de... Es muy bonito. Es muy bonito. Bueno, que ha realizado un profesor con sus alumnos y entonces a cada alumno el profesor realiza la página inicial o una serie de... invita a los alumnos a crear sus trabajos sobre varios autores. Además, aquí vemos de paso otra funcionalidad de documenta que es agrupar proyectos en carpetas y aquí accedemos a los proyectos realizados por los alumnos sobre los varios autores literarios. y aquí tenemos un vídeo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Bueno, Serrat, yo creo que siempre está bien escuchado. Javier, ¿estás ahí? Sí, eso te iba a decir, que está entre nosotros. O sea, que felicidades porque la verdad que es un trabajo magnífico. Sí, es un trabajo magnífico. Felicidades, de verdad. Hola, Javier. Bueno, encantados de que estés allí con nosotros. No, no te están. Vale, entonces... Bueno, y ahora sí que os dejo con Cristina para que os enseñe cómo funciona y yo me callo. Sí, cállate un poquito. Bueno, para enseñaros un poquito el funcionamiento de MyDocumenta, lo haré también con un proyecto en el que os invitamos a que vosotros participéis. Y que es el siguiente. Si vamos a la página de entrada de la web, mydocumenta.com, y bajamos aquí un poquito en qué puedes crear con MyDocumenta, en Proyectos de Cultural encontraréis... Celebra el día del libro recomendando tus libros preferidos. Es decir, que os invitamos a que os conectéis a la web. La voy a escribir. Wewewe. Bebebe. Hola, os invitamos a compartir vuestros libros preferidos y a crear juntos un rincón. Un momento, que lo voy a escribir aquí. Tus libros preferidos punto mydocumenta punto com. Creo que lo he escrito bien. Pues esta es la web. Y ahora sí pongo el vídeo de Andrea. Hola, os invitamos a compartir vuestros libros preferidos y a crear juntos un rincón multimedia de recomendaciones literarias. ¿Cómo? Utilizando MyDocumenta, la nueva plataforma para crear proyectos multimedia online. Dete de alta en mydocumenta.com y crea tu proyecto de forma totalmente personal, mezclando vídeos, fotos, audios, textos... Grábate con la webcam o con el móvil recomendando tus libros, leyendo algunos fragmentos, añade una imagen de la portada, escribe tus opiniones, etc. Y cuando tengas acabado tu proyecto, nos lo envías y lo incluiremos en este espacio web. Comparte tus pasiones literarias en MyDocumenta. Bueno, que no os ríais demasiado de mí. Entonces, visitamos alguna de las recomendaciones. Ponemos esto de libros que han marcado mi vida. Es muy complicado esto, es un poco difícil. Hay un proyecto precioso que se llama Los libros que han marcado mi vida a fuego. Bueno, lo pongo. Sí, lo pongo. Sí, un momentito, para darle un toque. Es muy emocionante este proyecto. Lo pongo un momentito, a ver si se escucha bien. Tierra, tierra. San Dormay. El ser humano no solamente actúa, habla, piensa y sueña a lo largo de su vida, sino que también calla. Durante toda nuestra vida callamos sobre quienes somos, sobre ese ser que solo nosotros conocemos y que no podemos revelar a nadie. Y en lo largo sabemos que el ser sobre quien callamos representa la verdad. Ese ser somos nosotros mismos y callamos sobre nosotros mismos. El ser humano. Vaya, vaya. Cristina. Bueno, a mí siempre me hace llorar cuando lo escucho. Es un proyecto muy sofisticado este, pero hecho por un usuario de los que yo llamo patata. Es decir, una persona que no tiene ni idea de hacer trabajos en internet. Pero como documenta no le exige conocimientos, pues ahí se mete. Esto es un proyecto muy sencillito de niños de una escuela, pero que está de maravilla, ¿eh? Recomendando lo bonito es que te grabes con la webcam. Y entonces ahora vamos a hacer nosotros nuestro proyecto... Vamos a hacer ahora nuestra recomendación. Para ello entramos en MyDocumenta con nuestro nombre de usuario y password. Para acceder a nuestro espacio privado de trabajo. Yo ya estoy ahora en mi espacio privado de mis proyectos. Voy a ir directo al grano a la creación de un proyecto. No os liaré con más cosas. Documenta tiene muchísimas funcionalidades y es mejor empezar desde lo más sencillo y poquito a poco vas descubriendo muchas otras funcionalidades. Aquí abajo tenemos la navegación, eso sí que lo explico, la navegación más básica de mis proyectos, proyectos públicos, mis carpetas, carpetas públicas. Si tuviera una licencia de escuela o de organización, aquí además tendría los proyectos de mis alumnos y los proyectos de mi centro. Aquí podemos organizar por las diferentes áreas. Podemos ver los proyectos de cultural. Yo ahora no estoy en el ámbito educativo seguro, estoy en el ámbito general. Aquí los podemos organizar por fecha y año. Tenemos el buscador. Y aquí a la derecha tenemos una serie de botones importantes en Documenta, que son los botones que me permiten trabajar. Ahora, ¿cuáles tengo activados? Pues tengo activado el botón de nuevo proyecto, el botón de edita proyecto, que me permitiría editar el proyecto que tengo cargado en pantalla, porque lo he hecho yo. Por eso lo puedo editar, por supuesto, si no fuera mío, no lo podría editar. Ahora mi proyecto ya está en edición. Y aquí me aparece la biblioteca de archivos con los que he realizado este proyecto. Secuencias, audio, vídeo, YouTube, fotos... Pero voy a seguir con los botones de aquí abajo a la derecha. El tercer botón es el de duplicar proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me permite duplicar cualquier proyecto cargado en pantalla, bien sea mío, bien sea de otros. Un ejemplo muy sencillo puede ser que yo estoy creando un catálogo de algo y con que me lo diseñe una vez, el resto de las veces, pues ya me duplico la página y ya voy creando nuevas páginas a partir del inicial. Y, bueno, por ejemplo, otro ejemplo de para qué sirve duplicar un proyecto, yo soy un profesor, creo una plantilla, digamos, básica para que mis alumnos hagan un trabajo y le digo de duplicarla para que me repliquen el trabajo utilizando esa plantilla. Por ejemplo, esta es una funcionalidad que a veces se utiliza. Y como Andrea es el pedagogo, pues la dice él, por supuesto. Entonces, sigo con estos botoncitos de aquí a la derecha porque aquí está el kit de todo. El cuarto botón nos permite abrir las bibliotecas de los proyectos, lo veremos después. El quinto botón es publica en MyDocumenta. Cuando estamos trabajando, pues trabajamos en privado. Y entonces, cuando ya nos apetece, pues podemos hacer público nuestro proyecto. Y si tenemos una licencia de centro, lo podemos además hacer público solo en Intranet, para que solo lo puedan visitar los usuarios de mi propia escuela. Después están estos botoncitos de compartir proyecto, que nos permite enviar por email el proyecto a quien queramos. De contactar con los autores y de ir a la web informativa de MyDocumenta. De momento esto ya está bien así explicado. Voy a crear mi primer proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, clico en el botón aquí a la derecha de Nuevo proyecto. Me aparece una ventanita donde le voy a poner el título de mi proyecto, mis libros preferidos. Le pongo una descripción que ahora da igual, pero es importante ponerle una descripción funcional. Aquí escojo el área donde quiero que esté, ubicado el proyecto. Ahora mismo escojo el área cultural. Y aquí ya tengo para escoger. El formato básico de Documenta, como ya habéis visto, es una cuadrícula muy sencilla. Para la gente que no sea experta o que no quiera... Bueno, aquí tenemos un primer formato que son plantillas. Las plantillas son diseños ya un poquito predefinidos, pero que igualmente puedes seguir variando y seguir modificando, ¿vale? Sería la primera opción. La segunda es la cuadrícula básica de Documenta. La tercera es una variante. Y la cuarta es para hacer una carpeta de proyectos, que es eso que hemos visto de hacer un menú vertical. Voy a coger la cuadrícula básica de Documenta. Y aquí, debajo, me aparecen mis grupos de trabajo. Podemos hacer grupos de trabajo para poder editar los proyectos entre varias personas. Por supuesto, que todas trabajen en MyDocumenta. No puedo crear un grupo de trabajo con alguien que no está en MyDocumenta. Entonces, puedo crear un grupo de trabajo con mis alumnos o con otros usuarios de mi centro o de otros centros. Ahora no vamos a crear el grupo de trabajo. Le digo que de acuerdo, que de hecho... Y esta es mi página en blanco. Esa página en blanco del escritor, que no sabe qué escribir y se queda dos horas delante de ella. Pues este es mi proyecto en blanco, que es una cuadrícula. Le voy a poner las líneas en negro para que las distingáis todavía más. Esta cuadrícula yo, a partir de aquí, puedo empezar a diseñar. Aquí puedo decidir, aquí arriba, ¿veis? Aquí arriba puedo decidir el número de columnas. Le voy a poner seis. Y el número de filas. Le puedo poner, ahora hay tres, le puedo poner seis también. O le puedo poner dos, lo que yo quiera. Y aquí además tengo un botón que pone unir celdas. Si clico en este botón, me permite unir varias celdas. Y la forma de hacerlo es como en el Excel. Clicas en el botón unir celdas, clicas en la primera celda, arrastras, y al soltar te aparece el botón. Si quiero desunir las celdas, vuelvo a clicar aquí, en el botón de unir celdas, y al clicar en una celda, en celdas unidas, me da la opción de desunirlas de nuevo. Y aquí puedo cambiar el color de fondo de la página. Y el color de las líneas. Si le pusiera las líneas del mismo color que el color de fondo, ya no se distinguiría que tenga una cuadrícula debajo. Aquí es donde sí que te permite poner código HTML. Es una broma. Te permite poner el color en HTML. ¿Para qué sirven estas celdas? Son las más oscuras las líneas. Vale, las pongo más oscuras para que se distingan más. Porque en cada celda, como ya habéis dicho vosotros, puedo introducir un contenido. Para poder introducir mis contenidos, voy a primero subirlos. Mi biblioteca ahora está vacía. Lo que voy a hacer es clicar en el botón de sube archivos, que lo tengo aquí. Paso siempre por una página intermedia, que es el gestor de recursos, que ahora la veremos. Clico en el botón de subir archivos y los voy a seleccionar. Me voy a buscarlos, documenta, archivos a subir a documenta. Voy a hacer una página sobre Rousseau. Y entonces, una de las características interesantes de MyDocumenta, por las cuales nos permite no necesitar tener conocimientos técnicos, es que yo sencillamente puedo hacer así. Y seleccionar todos mis archivos a la vez, sin tener que preocuparme. Si son vídeos, si son fotos, si son PDFs. Si son sonidos en formato Mac o en formato PC. Si son vídeos en AVI o en FLV. Yo me pongo a subirlo y Documenta se encarga de organizarlos y convertirlos para que yo los pueda usar dentro de la página. Esto es muy interesante. Obviamente, cada día aparecen nuevos formatos de vídeo, porque cada móvil tiene formatos nuevos de vídeo y no podemos estar siempre super al día de todos los formatos de vídeo existentes. Pero vamos, si hay alguno que no os funciona, nos lo decís e intentamos que Documenta también lo admita. Archivos subidos 8, archivos en cola de conversión los está convirtiendo 12. Y ahora es cuando os explico un instante el gestor de recursos. Aquí puedo cambiar el título, puedo cambiar la descripción, puedo ponerle palabras clave. Me dice cuál es el enlace, la URL directa a esta página. Y aquí ya me está listando los archivos que he ido subiendo. Los archivos de vídeo. Al pasar sobre el se activa. Los archivos de fotografía. Los archivos PDF, etc. De momento lo dejo así, ¿no? Vale. Le digo hecho. Y como veis, los archivos ya me van apareciendo en mi biblioteca. Y yo ya puedo disponer de ellos arrastrándolos sencillamente. Drag and drop, se le dice. Para ponerlos en mi página. Es bien sencillo. Le voy a añadir un par de filas más, ¿no? Y le voy a quitar alguna columna. Vale. ¡Ay, qué feo! Es horrible. Vuelve a ponerlo como antes. No, voy a desunir y volver a unir celdas. Clico en unir y ahora voy a unir todas estas, ¿vale? Y le voy a añadir otra vez dos columnas. Vale. Mejor. Aquí uno estas, porque aquí arriba le voy a poner el título. Entonces, ¿qué puedo poner yo en una celda? Puedo poner una foto o una secuencia de fotos. Si estoy arrastrando más de una foto, ya me está creando una secuencia. Y como documenta ya ha detectado que yo he estado poniendo fotos, al pasar por encima, ya me dice, clica para editar la secuencia. Al clicar, me abre el editor de secuencias. Yo puedo seguir arrastrando más fotos. También le puedo asignar un audio. ¿Vale? Y ahora lo voy a previsualizar. Clicando aquí me deja previsualizarlo. Voy a poner las fotos en luz. No, el audio en luz no, porque puede ser muy pesadito, pero podría ponerlo en luz. Entonces, aquí puedo, ¿qué puedo hacer? Pues, reordenar las fotografías, eliminar las fotografías que no me interesan. Si os fijáis, este texto queda corto. ¿Qué? ¿Puedes explicar qué es eso del loop? Igual, mucha gente no lo sabe o no lo sabemos. Perdonadme. Es bucle. ¿Vale? Significa que cuando el loop es que tú pones una... Bucle es bucle. Lo siento, estos son, ¿cómo se dice? Términos técnicos. No, defectos de... No, defectos de... En música se usa tanto el término loop que traducirlo por bucle queda raro, ¿no? Y por eso no está traducido. Lo siento. Pero bueno, el concepto es que cuando acaba vuelve a empezar solo, digamos. Cuando acaba la secuencia. Perdona. Dime. No, no, perdona, perdona por la interrupción. Ah, no, no, no. Totalmente, de hecho, yo digo lo siento. Es un... Tendríamos que ponerlo... Bucle. Vale. Entonces, si vemos, aquí esta foto nos queda cortada. Pues si hacemos doble clic en este iconito, nos permite, ¿veis? Reposicionarla. ¿Sí? Haciendo clic en el otro iconito, también nos permite reposicionarla. Por supuesto, también podemos clicar aquí, donde pone Muestra las imágenes enteras en la celda. Y ya no nos la recorta. ¿Vale? Entonces, también puedo cambiar la velocidad de reproducción de la secuencia. Puedo hacer unas cuantas cositas, ¿vale? Yo creo que es suficiente. Sí, es crear un slide con varias posibilidades. Entonces, al pasar sobre cualquier celda vacía, al pasar el mouse, dice, clica para editar texto. O arrastra aquí, fotos y vídeos. Pues voy a clicar aquí. Y aquí me aparece el editor de texto. Lo que voy a hacer es poner el título en el campo de arriba. ¿Veis que tenemos dos campos? Para poner el título, solo voy a usar el de arriba. Ahora. Ahora. Ahora es cuando Rousseau. ¿Cómo se escribió? No me acuerdo. Rousseau. Rousseau. Vale. Sorry, ¿eh? Vale. Aquí lo formateo, como estáis viendo. Lo selecciono. Para hacer cualquier cosa, por supuesto, hay que seleccionarlo. Puedo escoger entre distintas tipografías. Puedo cambiar el color, puedo cambiar el color de fondo de la celda, por ejemplo. Si, no, para nada. ¿Vale? Y salvo. Pues ya tenemos aquí nuestro título puesto. Voy a eliminar de aquí esta fotografía. Clicando en este. ¿Veis? Aquí hay una cosita que nos permite eliminar el contenido de la celda. Y ahora voy a usar este recuadro de aquí para explicar la vida de Rousseau. Por lo tanto, lo que haré será poner aquí arriba vida. Bueno, su vida. Lo pongo más grande para que se vea mejor. El fondo lo voy a poner azul y el texto lo pondré en blanco. ¿Veis? ¿Veis? Subida. Si vamos a opciones previsualización de proyecto, vamos viendo cómo nos queda. Realmente me está quedando de momento bastante feo, pero bueno, no importa. Para volver a editar el proyecto, clico en este segundo botón de edita proyecto. Y me lo vuelvo a poner en edición para que yo lo pueda seguir trabajando. Y entonces lo que yo quiero hacer es que cuando la persona que visita mi proyecto clique en vida, le aparezca todo el texto de la vida de Rousseau. Bueno, pues eso será lo que pondré en esta parte de abajo, en este campo de abajo del editor. Me voy a la Wikipedia en una pestaña distinta a buscar la vida de Rousseau. Voy a copiar la de la Wikipedia, voy a copiar ahora solo este trocito, copiar, vuelvo aquí a My Documenta y en esta celda de aquí abajo pegar, engancho el texto. Lo voy a poner más grande para que todos lo veáis con claridad. También le voy a cambiar el color de fondo. Intentaré ser un poquito más elegante en general, vale, lo pongo en gris. E incluso le vuelvo a copiar esto de subida, lo copio aquí. Y si os fijáis, esto es una reproducción, es muy importante. Es muy, muy importante. Es la parte mágica de My Documenta. ¿Verdad, Sergi, de la cuadrícula? ¿Es lo mágico de Documenta? Of course. Vale. Pues en esta cuadrícula yo decido a qué tamaño se ampliará mi contenido cuando clico sobre él para activarlo. Aprendiendo esto de My Documenta, ya lo sabemos todo. Es la cosita más especial de Documenta. Yo aquí decido fijar, ahora digo salva. Me voy a opciones previsualizar. Y al clicar aquí en subida, me aparece el texto que había escrito en el campo de abajo. Y con una foto es exactamente lo mismo. Ponemos una foto en un recuadro y cuando vamos al editor, le decimos... Lo voy a hacer. Me dice Andrea que lo haga. Voy a volver a editar el proyecto. Voy a poner aquí... Una foto no va. Voy a poner un vídeo. Pongo este vídeo aquí. Ya me ha detectado que he puesto un vídeo y ya me dice clica para editar vídeo. Entonces, de este vídeo lo que voy a hacer es que se amplíe ocupando este recuadro de aquí. Lo veis bien, ¿verdad? Me imagino. ¿Lo veis bien? ¿Me contestáis por el chat? Gracias. Esto es muy importante. Salvo secuencia. Voy a opciones previsualiza proyecto. Y he convertido mi celda en una especie de menú. Porque al clicarla se activará. Ocupando el tamaño que yo le había dicho en la cuadrícula. Y lo que haré ahora será que justamente el texto que he puesto de subida se amplíe hacia la derecha, ¿verdad, Andrea? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perdón. Vuelvo a editar proyecto siempre de este botón. Clico en subida. Y en vez de ampliarse hacia aquí, hacia la derecha, igual que el vídeo. Lo que haremos será clicar en las celdas de la izquierda para que el texto se amplíe hacia la izquierda. Mientras que el vídeo se amplíe hacia la derecha. Salvo. Y nuevamente voy a opciones previsualización de proyecto. Tengo a la izquierda la lectura de la vida. Y a la derecha el vídeo. Una lectura complementaria. Y aquí tengo la secuencia de fotos que he ido creando antes. A partir de aquí yo podría crear una página bastante densa de contenidos o mucho más sencilla. Si ya no quiero poner más contenidos por la derecha y quiero quitar estas columnas de la derecha, vengo aquí y le digo, en vez de seis columnas, cuatro columnas. Y ahora voy a empezar a hacer un poquito más pija. Y voy a utilizar un poquito más, a mí me gusta mucho el diseño, por supuesto, unos botoncitos que tengo aquí abajo. Pone ampliar medidas o reducir medidas. Pues voy a reducirlas. Y ahora estoy empezando a crear una página que no se adapta a la medida del ordenador, de la pantalla de mi ordenador, sino que siempre tiene un tamaño fijo. Este en concreto se me ha creado con 1100 píxeles de anchura, por 454 de altura. Yo puedo cambiar estas medidas a mano también y ponerle que tenga 600 píxeles de altura. 700. Yo poquito a poco puedo ir diseñando mi página desde una forma muy sencilla, utilizando la cuadrícula básica de documenta, la que me da por defecto y ya puede hacer proyectos muy coquetones, así que quiero hacer cosas más sofisticadas, pues poquito a poco voy sofisticando mi página. También, por ejemplo, podría añadirle cuatro filas más. Fijaros, el mismo espacio ahora me lo ha repartido en ocho filas de altura, pero como ahora yo le voy a decir que es más largo, le pongo 2000 píxeles, esto era en la anchura, no la altura, le pongo 7 por 2, 14, 1400 píxeles de altura, pues fijaros, ahora ya estoy empezando a hacer una página con scroll. Pero yo creo que ya está bien, que ya he explicado quizás un poquito demasiado. Yo lo volvería al formato, esto de cuatro columnas. Sí, volvemos. Me lo dejaste. Cuatro. Vale. Por 700. Volvemos a donde estábamos antes. Y entonces ahora, ¿qué introducimos ahora? ¿Qué opinas, Santiago? Bueno, yo acabaría este proyecto arreglándolo, igual un poquito, 650 para que coincida, y acabamos esto, introducimos un, pues no sé, yo introduciría un vídeo de una biblioteca externa para enseñarle cómo funcionan, o un vídeo de explicación de un libro. Así que ven cómo funcionan las bibliotecas externas. Vale. Yo prefiero hacer otra cosa. Primero un poquito de pausa. ¿Tenéis alguna pregunta? Es que creo que es mejor explicar poco y hacer un poquito de repaso y luego pasamos a lo de la biblioteca externa. Sí, 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 por supuesto. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, sí, creo que había varias. Vale. Yo tengo recogida dos, pero no exactamente sobre lo que está hablando ahora. Pero es igual, lo dejo para el final porque están relacionados con el límite de capacidad, con precios para colegios y cosas de esas. Vale. Sobre el uso... Sobre el uso, ¿tenéis alguna duda? Es que nosotros nos entusiasmamos y quizá explicamos demasiadas cosas. Aquí en el chat se han estado escribiendo y contestando unos a otros un rato y bastante bien, además. Es que el uso... El uso se aprende usando, haciendo. Ciertamente, ciertamente, sí. Sí. Vale, pues vamos a ver dos cositas más. Después, cuando uno empieza con sus manos, dice no entiendo nada. ¿Por qué? Porque cada vez que entras en un entorno nuevo, pues te has de hacer con el entorno. Entonces, hacemos repaso. Aquí están los botones de la derecha para poder ir haciendo las distintas cosas. ¿Veis? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en mi espacio privado. Nadie más puede ver este proyecto. Pero si yo clico en el quinto botón de publica en documenta, ya puedo publicarlo para que el resto de la gente lo pueda ver. Si le diera publica, también me deja publicarlo en Facebook y en Twitter, enviárselo a gente, y además me pregunta si quiere que sea la página de inicio de mi espacio web. Esto es muy importante, porque cuando alguien va a tu espacio web, que en este caso sería tus libros preferidos, mydocumenta.com, pues tú eres quien decides qué página quieres que vea la gente por defecto. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es abrir la biblioteca de archivos de otro proyecto. Esto es muy, muy, muy interesante y muy útil, porque nos permite compartir archivos. Además de compartir proyectos y crear grupos de trabajo y coeditar los proyectos entre varios, podemos usar los archivos de otros proyectos. Aquí abajo tenemos los iconos que representan los diferentes proyectos. Si me voy a proyectos públicos, puedo seleccionar con un solo clic algún proyecto y entonces clicar en este botón de Abre biblioteca. Si veis, se me ha abierto una segunda biblioteca que es de color verde donde puedo acceder a los archivos del proyecto que he abierto. Aquí hay dos opciones. O bien esta persona no quiso compartir sus archivos, porque por supuesto solamente podremos acceder a sus archivos si esa persona los ha querido compartir. Voy a probar con otro. La vida es sueño. Abro biblioteca y aquí si veis ¿Vale? Y si vamos ahora a mi biblioteca en vídeos se me ha duplicado el vídeo de esta persona que he copiado en mi proyecto se me ha duplicado mi propia biblioteca. ¿Esto para qué es útil? Para muchos motivos. Por ejemplo, el profesor sube los archivos para que los puedan usar sus alumnos. No hace falta que cada alumno se suba sus propios archivos sino que es el profesor que crea una carpeta que lo llama biblioteca de archivos. 2. TV3 trabaja con documenta para hacer propuestas didácticas para las escuelas. TV3 es la televisión de Cataluña. Entonces, las escuelas no solamente pueden consultar y hacer las propuestas didácticas de TV3 sino que además pueden abrir las bibliotecas de archivos de TV3 y usar los vídeos de la televisión de Cataluña en sus propios proyectos y eso es muy bonito. Por ejemplo, en octubre vamos a presentar una actividad juntamente con TV3 que se llama Documenta Cataluña y TV3 pondrá a disposición de los estudiantes además de muchos otros recursos muchos fragmentos de vídeos sobre tradiciones, fiestas, artistas, etcétera de Cataluña o de fragmentos que tiene de sus producciones y los alumnos lo podrán libremente coger y utilizar en sus creaciones y es una de las funcionalidades que se le da a esta biblioteca. Entonces, otra cosa que veréis es que si yo intento abrir la biblioteca en en MyDocumenta hay dos espacios de trabajo. Uno es el espacio genérico donde se apunta todo el mundo por ejemplo si veis se pueden coger licencias gratuitas para aprobar la aplicación una persona que se se da de alta gratuitamente no sabemos de dónde viene esa persona trabaja en el ámbito general de documenta para trabajar en el ámbito educativo seguro necesitas estar validado por nosotros entonces si una persona desde el ámbito general es decir del ámbito que no es educativo intenta abrir un proyecto del ámbito la biblioteca de un proyecto del ámbito educativo esa biblioteca siempre le aparecerá vacía siempre es decir que tú puedes compartir bibliotecas con la gente que trabaja en el ámbito educativo seguro solamente si por ejemplo aquí intentamos abrir la biblioteca de este proyecto que es una escuela que ahora he perdido uno de estos del instituto de Girona por ejemplo mira esto es la escuela una escuela de Suiza la selecciono con un solo clic digo abro biblioteca y me aparece vacía y así siempre con todas las escuelas porque yo estoy en el ámbito general como os digo y de alguna manera esto responde un poco a la idea de que documenta hay que recrear una comunidad dentro de documenta una comunidad educativa que pueda intercambiar entre sí información material proyectos pero que esté un poco resguardada de pues de bueno de otras cosas que no pertenecen al mundo educativo propiamente dicho por ejemplo otro ejemplo bastante elemental os he comentado que aquí tenía el botón de contacto contacto autores pues si yo clicara si estoy viendo el proyecto hecho por unos alumnos y clico en el botón de contacto autores los alumnos que si están dentro del ámbito educativo seguro no recibirán el email lo recibirá su profesor responsable vale son cositas así está lleno de cositas de de control otra cosita de control es que trabajando como centro dentro del ámbito educativo seguro los alumnos pueden hacer tantos proyectos como quieran pero siempre trabajan en intranet siempre trabajan en privado es su profesor responsable quien decide o no publicar los proyectos de sus alumnos para que puedan ser visitados desde fuera no sé qué más bueno yo creo que a nivel de funcionalidades está bien después ya podéis ir explorando los proyectos documenta se pueden embeber dentro de vuestras páginas web cada proyecto tiene un código embed también tiene una dirección propia web que podéis utilizar para linkar y crear una navegación entre proyectos o desde vuestra página o con el embed de incrustarlo en vuestra página compartirlo como veis en twitter facebook linkedin 20 google plus la aplicación está en varios idiomas en castellano en catalán en inglés y en portugués y lo que os comentamos de la carpeta de proyectos la carpeta de proyectos es esto aquí pone recomiéndanos tus libros preferidos clic aquí para visitar todas las recomendaciones esto nos abre una carpeta de proyectos pues igual que aquí ponemos todas las recomendaciones pues podría ser clic aquí para ver los proyectos de los alumnos de lengua entonces queréis ver cómo se hace una carpeta de proyectos o no no es demasiado pero un poco lo que hemos visto en el proyecto justamente de Eliezo La Paz de Cintrevenigo donde se veían los proyectos de los alumnos y esta era una carpeta de proyectos donde se ha decidido agrupar los proyectos de varios alumnos imaginaos que decidimos agrupar los proyectos todos los proyectos de un mismo alumno esa carpeta nos funciona como el portfolio de Ricardo García de cuarto de tercero de eso o si decidimos agrupar todos los proyectos de literatura castellana que encontramos en Documenta pues nos funciona como repositorio de contenidos de literatura castellana etcétera digamos son repositorios que utilizamos a nuestro uso a nuestra discreción y yo creo que vamos a sí también se puede hacer desde la cuenta gratuita crear una carpeta de proyectos bueno contestando a la respuesta a la pregunta de José Ángel que pregunta si la carpeta se puede hacer como la cuenta gratuita si se puede hacer desde la cuenta gratuita la cuenta gratuita y ahora si queréis pasamos a esta serie de preguntas que comentaba Fernando y también Celestino y así incluimos esta y las otras que os parece Fernando bueno alguna de ellas ya está contestada poco a poco conforme habéis ido hablando se han ido contestando hay una pregunta que decía Itchiver al principio que era si había un límite de capacidad pero yo creo que eso depende un poco del tipo de cuenta que sea ¿no? exacto sí a ver en la web si vais a la por supuesto hay una cuenta gratuita que tiene una capacidad si vais a la pestaña donde pone precios indica también la capacidad de la cuenta gratuita o sea la cuenta gratuita da un espacio de 250 megabytes es para un usuario tiene un límite de 5 proyectos pero bueno es suficiente para hacer unos cuantos proyectos y después en función de las cuentas que tienes pues puedes tener más capacidad las cuentas digamos la cuenta gratuita por ejemplo no te permite trabajar en privado todo lo que haces ya es directamente público y después esto las cuentas digamos premio te permiten incrementar la capacidad a tu placer con un coste mínimo que es el coste de digamos de ¿cómo se llama? de gigabyte pero que te permiten incrementarla a la medida que tú quieras la a nivel de profes se puede acceder a los recursos de la comunidad educativa a ver hay dos maneras de verlo esto estamos en un ámbito web en ámbito web quiere decir que todo está visible en la en la web todo está visible en la web viene en la web de MyDocumenta viene directamente según has dicho no ¿os estáis autorrespondiendo? sí en parte depende porque a ver cuando una profesora hace públicos para toda la comunidad unos contenidos si estamos aquí mira celebra el día del libro yo estoy en proyectos públicos y todos estos proyectos son públicos por ejemplo aquí está también una web muy bonita de poesía experimental catalana pues son recursos didácticos maravillosos lamentablemente solo un catalán de momento están publicados con lo cual los puedes visitar tú y los puede visitar alguien desde Estados Unidos los puede visitar todo el mundo porque esta gente los ha hecho públicos otra cosa es que tú no podrás acceder no sé si esta web está en el ámbito educativo seguro pero no podrás acceder a sus bibliotecas de archivos pero consultarlo pues igual que cualquier otra web de recursos educativos lo que sí que es cierto es que muchas escuelas muchos trabajos de los alumnos los publican solo para ser compartidos con el centro bueno respecto a lo que te referías tú sí de hecho si tú estás con una cuenta gratuita no puedes acceder a las cuentas pero por motivos de seguridad justamente porque los alumnos igual que en una escuela y quiere sentirse libre de publicar todas las fotos incluidas fotos de alumnos etcétera sin que otros o sea que igual la gente las pueda ver pero no la puedas utilizar y un poco es esta la filosofía vale hay también otra pregunta de las que no se han autorrespondido entre ellos que se ha quedado un poco en el aire hablando del trabajo colaborativo entonces Silvia Hualde preguntaba que si hacemos un trabajo colaborativo que supone que lo que no se puede hacer es que varios usuarios trabajen a la vez ¿pueden o no pueden? sí exacto esto no no pueden por un lado por cuestiones de desarrollo de decisión de haber decidido que actualmente es un entorno muy multimedia y el trabajo colaborativo actualmente para el trabajo colaborativo significa que tú puedes coeditar un proyecto pero de forma asíncrona o sea yo acabo y en el momento en que acabo tú puedes empezar esto porque bueno por motivos de programación y también por motivos de decisión porque siendo un entorno muy multimedia y muy dirigido a las escuelas donde trabajan también alumnos de edades bastante pequeñas se puede crear bastante confusión y lío entre yo estoy metiendo un vídeo en una celda y tú una foto digamos que es un sistema muy complicado que no es solo texto donde tú y actualmente es colaborativo pero asíncrono muy bien se entiende sí sí perfectamente sí tiene toda la lógica además sí Silvia que es la que ha hecho la pregunta estaba escribiendo había contestado sí sí bueno más que la lógica y además la práctica de verlo alguna pregunta más Salía yo me he quedado nadie os ha comentado perdona respecto yo a veces alguien me ha comentado que los botones tenía cierta dificultad para al principio por lo menos para identificarlos y tal no os habéis planteado de alguna manera no sé o darles no sé hay algunos que no se visualizan muy bien ¿cuáles? los de la parte derecha hay algunos que algunos que están en rojo sí pero otros que no sé que no tienen color y parece como si no hubiera botón aunque al pasar el ratón creo que sí cuando no tienen color cuando no tienen color evidentemente es porque no se han de ver cuando no tienen color solamente se activan cuando se pueden usar esto por un lado vale por otro lado tú cuando desarrollas algo siempre te crees que es lo más intuitivo del mundo y siempre nunca es intuitivo para el gusto de todos es imposible y esto hablándolo con una profesora es lo que ella me dijo jamás hay todos los entornos por sencillos que sean necesitan una primera fase de adaptación porque claro es un entorno nuevo para la persona y has de conocer estos botones están a la derecha estos botones están por sencillos que sean siempre hay una primera fase de adaptación al nuevo entorno con lo cual por supuesto que nos gustaría hacerlo cien mil veces más no y por supuesto que si a ver muchas veces nos han comentado profesores y en las posibilidades que tenemos siempre vamos adaptando y encontrando la solución mejor por ejemplo ahora que nos comentan esto pues lo pero uno de lo que comentaba Cristina que los botones que generalmente no se ven es porque están inactivos y entonces se activan cuando es la ocasión y entonces se trata de conocer el funcionamiento o si nos quieren sugerir en concreto que botones le consideran que no se ve nosotros encantados de tenerlo en consideración y de eventualmente cambiarlos o sea que yo te comento Andrea y además José Ángel Morancho también lo dice yo al principio acostumbraba a lo mejor a otros entornos web los botones de login el usuario y la contraseña me costaba un poco encontrarlos porque normalmente pues suelen estar en la parte superior sí José Ángel ¿verdad? no ¿quién es que no estoy perdido? Celestino sí José Ángel ahí 100% te doy la razón al 1000 por 1000 pero es que no al 100% al 1000 por 1000 poquito a poco es que es realmente cuando llevas en este entorno hace 3 años que lo estamos programando cambiar según que cosas por tonto que parezca tiene su complicación y entonces vamos poquito a poco todo lo queremos mejorar pero no podemos mejorarlo al mismo tiempo todo el login y password realmente es algo que se tendría que haber mejorado hace siglos porque está súper escondido la razón de base porque todo tiene una razón de base es que tú usas esto también como tú en torno web no solamente para trabajar dejarme explicarlo porque si no parece que seamos un poco tontos perdón cuando tú usas esto de entorno web ¿vale? por lo tanto la persona que visita tu página web sea tu página web de contenidos docentes sea tu página web de tu web de arquitectura yo que sé no necesita un login y password por eso el login y password inicialmente estaba escondido porque eres tú que tú si entrarás a trabajar que tú ya te sabes donde lo tienes este era el razonamiento inicial a partir de ahí está dentro colocado dentro de unos componentes de componentes porque esto no es un entorno HTML sino que es un entorno flex y tiene su complejidad el cambiarlo de lugar porque si no ya lo hubiéramos hecho está bien está bien la explicación me parece que es razonable vale lo siento me sabe fatal es que es importante para nosotros que sea más sencillo también bueno está muy bien es muy sencillo y muy claro es lo que dices el usuario una vez que ya sabe pues ya luego no tiene ninguna dificultad sí sí no pero también está bien saber porque realmente hay cosas que la gente nota y nosotros también estamos ahí llegas a un punto que dice vale es el momento de meterse a cambiarla o menos también nos da un feedback muy importante ver un poco lo que uno encuentra más fácil o menos porque como de lista de cosas para hacer hay millones que se puedan hacer por ejemplo la última que hicimos es el autoplay o sea que un vídeo y una foto o una secuencia se activen automáticamente cuando cargas un proyecto pues como esta hay 10.000 y entonces en función del feedback que tiene de los usuarios de si te hago antes esta antes la otra y etcétera etcétera bueno yo creo que te estoy inscribiendo ¿no? sí bueno algunos ya se están yendo pero la mayoría están como digáis vosotros ¿eh? sí lo único bueno la verdad que vuestra presentación ha sido genial y yo creo que a la gente le habrá encantado bueno sí eso están diciendo por ahí os animamos muy mucho a que hagáis vuestra recomendación de del libro favorito vale vale lo difundiremos todavía más vale os queda alguna pregunta por ahí no sé no parece que ya todo el mundo se está despidiendo sí vale bueno pues entonces a nosotros también nos queda que daros mil mil gracias por la acogida el espacio que nos habéis dado saludar a Javier Sanz también y a Fernando Celestino de verdad muchísimas muchísimas gracias y cualquier cosa nos tenéis a disposición nada solo recordaros el espacio y ya está perfecto muchísimas gracias como dicen varios de los participantes gracias a vosotros bueno bueno pues estamos en contacto chau un saludo chau un saludo a todos chau bueno finalizo la reunión hasta luego hasta luego chau